A mí personalmente me encanta ir de compras y el Cuffe Ostendam es uno de los mejores lugares para la caza de piezas únicas. Aquí hay de todo, ropa de alta costura, grandes marcas multinacionales y creaciones de las nuevas estrellas en el firmamento de la moda. Además hay tiendas conceptuales, algunas de las mejores se encuentran en el centro comercial Bikini House. Las pequeñas boutiques apuestan por moda extraordinaria, nuevas tendencias y diseñadores de revelación. Esta tienda se llama Pop-up Fashion y vende moda y joyas de creadores alemanes, escandinavos, ingleses e israelíes. Como veis, Berlín es un paraíso para los fanáticos de la moda y estos ahora apuestan por una nueva y muy interesante tendencia, el upcycling. El upcycling o supra reciclaje consiste en reutilizar materiales viejos para crear nuevos productos, ya sea ropa o muebles. En Alemania esta propuesta ha cogido mucha fuerza. Sobre todo en Berlín, aquí se ofrecen visitas guiadas exclusivamente para conocer de cerca negocios de este tipo de productos. Se trata de un proceso de diseño por el cual se revalorizan materiales ya usados. La guía Ariana Nicoletti es la propietaria de una tienda de ropa sostenible. Aquí demuestra lo que un buen diseño puede hacer con restos de tela y prendas usadas. Esta bufanda salió de una chaqueta. Este monedero de una cortina. Es una vieja cortina de mi abuela. Fantástico. Los gorros se elaboran con la tela de vestidos pasados de moda. ¡Qué linda! Es calentito. Para confeccionar camisas, Ariana Nicoletti reutiliza retazos sobrantes de la fabricación industrial. Al final de la temporada de venta le sobra mucha tela. A veces retazos de dos metros, a veces hasta 50 o 60 metros. En esta tienda solo hay objetos únicos. Estas pulseras están hechas con cápsulas de café. Este tipo de diseño es una idea fantástica. Las prendas son únicas y por eso no me importa pagar más. Permite vestirse con ropa que nadie más tiene. Es genial. La siguiente parada es la tienda de ropa de Wilfried Pletzinger. Como muchas otras, desempeña a la vez la función de taller. El diseñador creó estos pantalones con mangas de suetas. Los visitantes están impresionados con el diseño. Y les sorprende que sea ropa de segunda mano. La tela parece nueva. Gracias, era un saco de dormir. Las mangas proceden de un saco de dormir, el chaleco de un mercado de pulgas. Berlín es la capital de la moda sostenible de Europa. Aquí la gente está muy concienciada con el medio ambiente. Hace mucho tiempo que tenemos un público. También se aplica a otros campos. En su negocio, Dietrich Menzel construye muebles y lámparas a base de instrumentos musicales. Los clientes pueden traer sus propios objetos para que los transforme y les dé una nueva identidad. Este sillón, por ejemplo, en su vida anterior era un tonel. Aquí se ven objetos viejos que reciben una segunda vida, una nueva función. Me parece impresionante. Upcycling, una tendencia para la cara más moderna de Berlín. Los productos no solo son originales, sino también sostenibles y únicos. Bienvenidos a estos dos chicos. Los productos no solo son las manos relacionados. Empez century lleno de Berlín. El clav Building 1 morning star Los otros dos muchos bros. Los clientes conocen a los datos También tienen el clave de Berlín de Perlang amongst i losТакos. Gracias por ver el video.